Ya está el pari Ya está el pari Rómbalo Y medio de esos tabacos Rómbalo Y tres mugas de marihuana Rómbalo Y medio de esos tabacos Rómbalo Y tres mugas de marihuana Yo fumo marihuana pues me duele la cabeza Comprosac Tabacos porque es la misma empresa Me compro un combo Si viene con cerveza Y la certeza de que trae un Rómbalo Que emborracha a tu crew Que les hace el voodoo Como Fantasma o Tabu Igualito Scooby-Doo El Rómbalo Más poderoso que Goku Los marea tambalea tu gran abuelita Y tú que es la tú Me chupan en el norte y me tupan en el sur Pero los que más me compran son los de la Ola School Dicen que mis botellas las compra Estambul Mejor printemos con salud Con Rómbalo Y medio de esos tabacos Rómbalo Y tres mugas de marihuana Rómbalo Y medio de esos tabacos Rómbalo Y tres mugas de marihuana Si quieres mente sana Trepar como una iguana Saltar como una rana Mejor que Doña Juana Bailándolo a la hispana Metido en una cama Que te aliviana la cabeza De chuchac y de cerveza Se elimina la pereza De armar el rompecabezas Extensa Si ya sale hasta en la prensa Piensa Luego culmina Después reza Que empieza A topa la juventud Y gritemos Mira fuerte Por un Rómbalo Salud Aparta los problemas Y los esquemas Pumando un sac tabaco Después de comer la cena El mismo tema En diferente horario En el mismo vecindario Se consume esto a diario El joven y el más viejo Tomando balo añejo No te hagas el pendejo No te hagas el pendejo Rombalo Y me tienes el tabaco Rombalo Y me tienes el tabaco Rombalo Y te hagas el mucas de marihuana Rombalo Y me tienes el tabaco Rombalo Y te hagas el mucas de marihuana Si se te murió tu abuela Por un dolor de muela O bebiste mucha chela Y lloraste por tu nena Si se te murió tu gato, no piste tus zapatos Pistaste caca en el pato y te embarraste con la escuela Que si tu día no termina, tienes mucha adrenalina De cogerte a la vecina y llevarte a la piscina Yo en ese dolor te muela, con nada lo elimina Verás que esta medicina fue de hacerte mil milagros Vete corriendo a la tienda y compra media de zapacos Y con la misma cuarta y compra, solta en Mario Juano Retaca tus panas para llevarlos de Don Baloo Lleva a tu casa todo este cojo y deleita tu crew Romba Loo, y medio de esos tabacos Romba Loo, y tres mugas de Mario Juana Romba Loo, y medio de esos tabacos Romba Loo, y tres mugas de Mario Juana Romba Loo, y medio de esos tabacos Romba Loo, y tres mugas de Mario Juana Romba Loo, y tres mugas de Mario Juana